¡Las audias! Parecemos insignificantes hormigas en medio del tráfico, moviéndonos en varios sentidos. La imagen no está en cámara lenta, es la velocidad real con la que se mueve el horrendo tránsito limeño. Lima es un claro ejemplo de cómo en las capitales se pueden construir vías expresas, y estas no tienen ni una pizca de expresas. Lo que sí generan es estrés, al punto de ocasionar peleas que acaban con la vida de un conductor, como lo que ocurrió en Miraflores. ¡Arréstelo, arréstelo, le ha pegado! Son los gritos de un indignado vecino de Miraflores, quien le pide a la policía arrestar al hombre de casaca ploma que sube a su camioneta. Y es que minutos antes de que llegue la autoridad, Ricardo Ernesto Dulanto Rivera apuñaló a un taxista de 59 años usando una navaja. Bienvenidos a la tercera ciudad con el peor tráfico del mundo. Uno hace tranquilo su fila, se demora su tiempo, pero ellos vienen y se quieren meter. ¿Cómo ves? De ahí siempre hay choque, sí o sí, sí o sí siempre hay choque. Se meten con todo. ¿Se creen vivo? Exactamente. El tráfico infernal produce una epidemia de mal humor. Es toparse a diario con el vivo, el criollo, el que cree que vale más que otro conductor. El chofer que consiguió una licencia profesional pensando que es el único conductor de la ciudad y que maneja bajo la filosofía de que las normas son para los tontos que eligen respetar. Lo peor es estar detrás de un chofer multifacético, el que puede manejar, chatear y hablar por teléfono a la misma vez. Manejando con el celular en pleno cruz, increíble. Mírenlo. Estos conductores son los que no esperan, los que no están dispuestos a respetar una norma de tránsito y les importa poco los demás. Como ellos dicen, un sahiro les basta para meterse o quedar a centímetros de otro auto. Mira, atrás estoy haciendo mi cola, pues no me teme, pues respetar y se mete de guapo. Cumple las normas, espera su tiempo y él quiere pasarse por delante. Sí, le justo es lo que pasa. Caballero, se espera y hace la fila. Y si espera y hace la fila. Ah, sería mejor, pero la fila está como a un kilómetro, atrás. Pues entonces hay que respetar y hay que esperar. ¿O usted es lo que no quiere esperar y respetar? No, no, estoy de acuerdo, pero la fila está muy grande, está muy atrás. Y por eso todos los demás que esperen y usted no. Bueno, acá los compañeros a veces no van a pasar, a veces no van a pasar, ¿no? La cámara no los intimida. Conviven con la imprudencia a diario. Sonríen, creen que es un chiste. Unos kilómetros más al norte está Comas. Esta es la Panamericana Norte. Una de las principales vías del país donde los paraderos están de adorno. Pareciera que estos choferes de buses aún no le encuentran sentido a los paraderos. No saben para qué sirven. Pese a que están vacíos en la zona de estacionamiento, prefieren dejar y recoger a sus pasajeros en la línea amarilla o bajo el puente peatonal. No les importa que detrás de ellos existan decenas de vehículos intentando avanzar. Primero son ellos. Maestro, ¿y acá no les permiten estacionarse en el paradero? Acá está valorado. Pero hay buen espacio. Lo que pasa es que origina tráfico. Vean a este chofer profesional de tremendo trailer. Tiene sed y no le importa parar por completo el tráfico hasta que le entreguen sus cinco botellas de jugo. La cúspide del descaro. Aquí los direccionales están de adorno. Giran de un lado a otro sin avisar. Ser testigo de un choque es cuestión de tiempo. Caballero, buenas. Alguna imprudencia, algo que ha afectado. Lo que pasa es que está originando bastante tráfico. Esto es justamente parte del resumen de lo que ocurre en el tráfico de Lima. Para Americana Norte, dos vehículos que se impactan y todo el tráfico que se ocasiona. Además, un colectivo. Un colectivo que va lleno. Todo este colectivo va lleno con pasajeros. Otro vehículo que ha sido impactado. No importa, devorar todo el tráfico hasta que arregle. En plena vía evitamiento peleándose esos dos conductores. Kilómetros más allá, en San Martín de Porres, la discusión entre dos choferes no puede esperar. Quieren arreglar sus problemas en medio de la Panamericana Norte. El tráfico no es exclusivamente una consecuencia por el aumento del parque automotor. Ni por el uso de los vehículos particulares. Muchas veces se debe a que los choferes se creen dueños de las vías, de las pistas, de los paraderos. Y hay otros conductores de vehículos pesados que consideran que sus trailers se encogen cuando pasan debajo de un puente. Él lo ha doblado, lo ha quebrado el puente, en la parte de arriba está todo roto. Está generando el tráfico ahora. ¡Unita, la puerta de la placa ya! ¡Ya está la puerta de camión! Por eso, no es casualidad que Lima, la gris, esté ubicada como la tercera ciudad en el mundo con más congestionamiento vehicular. Después de Mumbai, India. Y Bogotá, Colombia. Según el estudio de monitoreo holandés TomTom, Lima tiene más tráfico que Moscú, que México. Las calles de Lima son caóticas. Los conductores infringen demasiado el Reglamento Nacional de Tránsito. Hay faltas que cometen ellos con la finalidad de favorecerse, beneficiarse, pero no saben que al hacer esto perjudican no solamente a un conductor, sino a muchos conductores. Y es así que se provoca pues esta gran congestión también por estas infracciones que se cometen. La policía de tránsito tiene que enfrentar el monstruo del caos vehicular a diario. 1.500 policías dejan de cuidar las calles y enfrentar a la delincuencia para impedir que estos imprudentes cometan infracciones. Una misión difícil, pues a los conductores, poco o nada, les importa recibir una papeleta. Caballero, buenos días. Una consulta. ¿Lo ayudamos con algo? ¿Cómo? ¿Lo ayudamos con algo del vehículo? ¿Se le ha variado? Porque lleva como tres semáforos en verde que no avanzan. No, está en rojo río. ¿Recién? ¿Hemos grabado tres semáforos en verde que no ha cruzado? Ya me voy. ¿Qué pasa? ¿Esperando pasajeros? No, no, no. Y no que mi esposa ha entrado allá a la galería y que me voy a ir. Ah, está esperándolo. Estacionado en la vía. No, ya me voy, amigo. Pero mientras tanto hay que dejar circular porque mire todos los carros que... Ah, está con el motor apagado. Está con el motor apagado, mira. Bueno, las papeletas que se imponen, pues, en cierto modo a algunas personas les puede hacer recapacitar, ¿no? Y les puede hacer ver de que ellos han cometido alguna infracción y a la vez pueden evitarlo, ¿no? Pero a muchos ya no les interesa. Mire este conductor, en pleno corazón de Gamarra, avenida Huánuco, no encontró mejor lugar para lavar su carro. En medio de la vía, en medio de la calle. Caballero, buenas. Buenos días. ¿Cuál es la emergencia del vehículo? No, que el pasajero me sucia el asiento, ¿no? Una gelatina, ¿no? Pero, ¿crees que es normal, en plena vía Huánuco, cuadrarse de lavar el carro? No, no pienso, porque la gente me limpiea. ¿Era solo por limpiar, no, maestro? Sí, nada más. Vamos, mi pie está limpiando. Me ha machado el asiento, eso es gelatina. ¿No, niño? Bueno, no lo puedo estar. Hay gente que está acostumbrada que prende su luz de emergencia y cree que puede hacer lo que quiera, ¿no? Cree que está mal logrado su vehículo, nos dicen, no, mi vehículo está mal logrado y se cuadran ahí. Pues, no, no pueden ir. Cuando un vehículo está mal logrado, siempre se pone su cordón, su triángulo de seguridad, ¿no? Y sus luces intermitentes. Pero que está limpiando, lavando el carro. No, está descargando pasajeros, ¿no? Es la clásica que dicen, son muchas excusas que pueden poner los conductores. Luces de emergencia y con eso ya creen que pueden parar. Metros más allá, está otro conductor, decidido no firmar una papeleta por manejar en una vía no permitida. Lo increíble no es la forma como ignora la policía de tránsito. Lo increíble es que frente a nuestras cámaras, llama a un colega para evitar que le pongan la papeleta. La cara de la policía, hombre, no está poniendo la papeleta. Porque estaba en una vía que no debe estar estacionada. Una vía circulando, señor, que no le está permitida. ¿A quién le está llamando? A un familiar de esa. A mí que le llamó. Se dieron contacto, se está llamando. ¿Un contacto? Que espere para que firme la papeleta, ya está realizada. Y él tiene que asumir la responsabilidad, ya que está transitando por una vía la cual no le está permitida. Esta vía solamente es para transporte público. No importa el contacto que tenga, acá todos son iguales. No, la papeleta. Por eso le estoy indicando al señor que tiene que firmar la papeleta. De lo contrario, le tengo que ponerse negocio a firmar. Ya estaba avanzada, ya avanzé, pero si no que se han llegado justo cuando ya me estaba, cuando he dejado la carga, justo me iban agarrando. La papeleta está puesta. ¿Su contacto lo convenció que firmara? No, no. ¿Ha llamado a algún policía? No, no. Panamericana Sur, otra vía principal del país. Aquí se han hecho pruebas para disminuir el flujo. Intentos fallidos por el momento. Ahora la municipalidad ha ordenado que los vehículos pesados, como trailers y camiones, vayan por los dos carriles de la derecha y los particulares por la izquierda. Esa es la teoría, pero otra historia es la práctica. Van por donde quieren, hasta crean un nuevo carril, el quinto. Es un reto que nosotros, bueno, ya por la experiencia venimos tratando de afrontarlo, ¿no? Tenemos el personal de tránsito que está dedicado, pues, a tratar de ver el aceleramiento del tránsito, pero lamentablemente a veces tenemos que dedicarnos a otras actividades diferentes a nuestra función específica, ¿no?, para atender. Las horas punta son a cada hora, en la mañana, en la tarde o en la noche. Probablemente, Javier Prado con Paseo de la República, el corazón de San Isidro, sea la mejor descripción del tráfico limeño. Una interminable cola de vehículos que no se mueven para nada. Hacia allá vamos.